En celebraciones del día tenemos Hoy 28 de febrero es el día mundial de las enfermedades raras. Este es un día festivo celebrado el último día del mes de febrero para crear conciencia sobre las enfermedades raras y mejorar el acceso al tratamiento y a la representación médica de los individuos con alguna enfermedad rara y sus familiares. Fue establecido en 2008, escogiéndose un 29 de febrero ya que es un día raro. El motivo de su creación, según la Organización Europea para las Enfermedades Raras, atiende al insuficiente tratamiento que existe de muchas enfermedades extrañas, así como a la carencia de redes sociales de apoyo a los individuos con este tipo de enfermedades. Además, mientras ya había numerosos días dedicados a los que padecen alguna enfermedad, como ser el cáncer, no había previamente ningún día representativo para aquellos con enfermedades poco comunes. Desde entonces, para efecto de realización, los años no viciestos, la celebración se lleva a cabo el 28 de febrero. Este fue el evento del día.